Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Logros con Snedder y con Lamaos Y en este caso estamos recién acabando el episodio anterior porque yo no quiero dejar pasar un solo minuto porque no tengo cronómetro Snedder me mató en el episodio anterior, yo teniendo un pico con eficiencia 3, con eficiencia 4 y fortuna 3 ¿Tienes algo que decir al respecto? Pues la vamos a hacer que se tire solito Yo no me tire, absolutamente en ningún lado, está grabado que estaba... ¿Cómo ahora? Tira agua, tira agua, por favor, tira agua, tira agua, no ¡Se mata a su...! ¡Se mata a su...! ¡Pero si me piscaste abajo, cabrón! ¡Yo no voy! ¿Qué joder? ¿Cómo me vas a decir? ¿Se mata a su oro en la vida? Si estoy picando un bloque enfrente mío ¡Y me voy para abajo! ¡Eso no es normal! ¡Está grabado encima cuando voy para abajo que escuché un ruido que no era... ¡Alejate de mí en la mina, cabrón! ¡Vamos a explorar en este episodio, chicos! ¿Saben que es lo mismo que en el episodio anterior? ¡Lo empezamos con! Como... Dijimos, necesitamos diamantes Toma, sacan la boca, no nos está quedando ninguno ¡Joder! ¡Eh! ¡Voy de tres en tres, eh! Que solo me hago picos diamantes yo ¡Jajajaja! ¡A verga la boca! ¡Déjame los diamantes! ¡Sí, sí! A la próxima los escondo A la próxima los escondo Señor, rara, ve ¿Te te veo o no? ¡No! ¡Nunca más! ¡En esta serie nunca más! ¡Ay! A ver, ¿qué tenemos por acá? Tocaría hacer un barquito e irnos ¡Sí, es para matarlo, macho! ¡Hala, coche montaña! Ahora escúchame bien, Snedder ¡Ah! ¿Sabés qué es lo lindo? Que tenía un stack de hierro encima Porque me olvidé de dejarlo ¿Y? ¿Lo conseguirás tú mismo? Y si, si puedo Si puedo Cabrón, ahora sí, hazme TP Pero no me mates Lava no Caca ¿Qué hago fuera de la mina? ¿Qué pasa? Eh, a mí no me pegues ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Dios mío ¿Ya? ¿Cómo es un barco? Ah, ¿qué hago fuera de la mina? Ah, qué mira Ah, yo ¿En serio, nether? Vente pa' acá Toma, tu barquito ¿Quiere que me vayas a tomar el tipo? Ah, me lo juro, esta parte es nether Ah no, verdad Tomao, espérame Espérame, ¿qué? ¿Qué pasa? No diga Ahí estamos, vamos, ya sé, mil amados ¿Qué hacemos con la barca? Es que es para matarlo Por eso, chicos, sé que no le doy a dar OP en el servidor que ha agarrado, ¿sabes? Bueno Nooo Yo, macho, eh, tenemos mala suerte nosotros, ¿no? Ay, Dios mío Hace mucho que no veo una selva Bueno, en realidad, sí Más de teneritos al agua No se desfilaba ¿Sabes qué? Lo más entretenido es que me he pasado Creo que dos Creo que las últimas tres grabas, sí, ya sé Ya estoy acostumbrado No tengo comida Pásame algo para comer Tomás cuatro de carne podre Me va a podrido No encuentro una isla ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Esto no es tierra, es una islita Si quieres te dejo aquí Es nether, me quedo en medio de corazón Para, para, para Abarcamos aquí y reposicionamos materiales A ver, toma Donde me caiga Vamos, subete Yo soy el pasajero Parece ser el exorcista ¿Eh? Parece el exorcista con la cabeza Te tiembla la cabeza ¡Uy, que lagazo! ¿Sabes que esto es más entretenido que el Mario Kart, no? Bueno, no hace falta mucho para eso, pero bueno ¡Tierra a la vista! ¿Saben, chicos, que este no se cansa? Este no se cansa, es como un niño en la feria O sea, que tengo que volver a bajarme para comer, macho Listo, maneja ¡Maneja! Encima con los gallos ahí Mira el pollo ¡Uy! ¡Eh! ¿Pollo del demonio? Y sigue, ¿eh? ¿Enether, puedes parar? ¿Qué me das cuando me pega? ¡Luminiscencia! ¡Qué lejos caes! Eres la luz de mi corazón Voy a aprovechar y voy a matar pollo, macho ¡Enether, basta! Es que quiero matar a un pollo, pero con tercera... Pero no te veo poder sorprender Mira, estoy a... Donde me mates una vez más me piro, ¿eh? Voy a ir con gente que me entienda Ah, con surax Sí, justo Poblado ¡Los huevos! Che, no era que con click derecho estas cosas se sacaban Que sos con un mod, otra vez No, con click derecho se sacan en alguna snapshot Que con un mod No me rompas las ilusiones Que con un mod Con todas las ilusiones ¿Tú con ilusiones? Sí, mira, soy youtuber, justamente Ah, mira, ah no, es el bibliotecario Buscame el cartógrafo, porfa Sí, sí, no, ahora te lo busco, no importa Bibliotecario, bibliotecario Acá está, cartógrafo Cartógrafo Tengo que ir por papel make F3 Más F2 Vamos a Windows más R Aceptar Punto Minecraft Screenshot La casa Señora, su hijo es un asesino de Minecraft 900 Che, ¿y cómo pongo el menos acá? Con el numpad ¿Tiene numpad? Numpad Numpad Acuérdate que soy portátil No tengo teclado No, no, no Qué interesante Menos 10 50 Si me olvide el TP Yo estoy buscando algo que nos puede dar la vida O en tu caso la muerte Donde se te cae otro creeper Adentro de una dungeon del desierto Ay, voy pa' allá Cállate Voy pa' allá No, no No se te ocurra Sí, sí Encontré un conejo Uy, voy pa' allá Ven aquí, descarado Ven Ven, no, ya Che, macho La mostra Tienes todavía la caña, ¿no? ¿Qué cosa? La caña de azúcar No Me acabo de quedar sin caña de azúcar Tengo tres Guardalas con tu vida Porque ya no tenemos Donde me mate un conejo Acá está Estamos en 138 Yo estoy buscando una selva O en cuyo caso más conejos 64 Espacio Menos 139 Menos 139 La gente debe estar diciendo ¿Y cuándo empiezan a conquistar logros? Never, never Aquí hay más caña de azúcar Para conquistar logros Necesito hacer Lo que estoy haciendo yo ahorita En este momento Se acaba de matar La gata Incluso defecto Mi madre Cabrón Vamos ahí Me sale el otro encantamiento Ahora necesito Una brújula De vuelta a la casa Carga FPs Quitamos el FPs ¿Cómo se hacía la brújula? Con hierro Y restos, ¿no? Eh, sí Con hierro y restos Erro Voy a dejar el carbón Voy a dejar Ah, mira Creo que el reloj Se hacía con oro y restos Hazte un reloj Ah, no ¿Qué reloj? Ah, este 1000 Si es posible Este cabrón Si no estoy mal Exacto la brújula Acá está Volvemos otra vez A las otras coordenadas Che macho Le voy a dar un lagazo A este servidor Ya se lo viste Tranquilo Hola, hola, hola Los aldeanos ¿Cómo se están? Volviendo locos Otra esmeralda Vamos a ver si con esto Me sale otro Ah, ahí estamos Vamos Hago TP, ¿cierto? Sí TP La vamos Espera Ya estoy ahí Acá ¿Cuál leí tus cosas? ¿Se te parecieron? Me haces TP Ah, me TP Ah, verdad Te... Debe estar por acá Te pelamos Te pelamos al níder Y perdón Así, ¿eh? Así Así Todo el tiempo No me voy Evermedébil En un momento de habilidad Sin armadura Completamente de nuevo En el Minecraft Al final dice La maos Te ayudo a buscar No, pum Un aspecto ignio aparte, ¿eh? Que duela Que siga doliendo después Es como No te des Un disparo En los huevos Véatelo en la punta De la alchota Que te duela No, que no te note Que macho Yo volveré a que me maten Esto es que es lo entretenido Como nuestros canales No los verifica nadie Por el momento Bueno, el mío O el tuyo Pueden seguirlo Sin verificar Bastante tiempo ¿No? Exacto 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 ¿Qué hago con la caña de azúcar Exactamente? Guárdala Con tu vida Ahí está Texturas Me van a partir la madre ¡Ostras! Vamos, vamos Tengo el mapa La maos Que bien ¿De qué? Tengo el de Exploración de bosque Y tengo el de Mapa de exploración del océano Necesito una bruja Una brújula Y 16 esmeraldas Por los dos mapas O sea 16 a la mitad Como tal 8 esmeraldas Y tengo Tengo ya Casi la mitad Y me faltaría la otra Ataviarlo con otros aldeanos Que eso lo voy a hacer En este momento ¿Qué hiciste En mi Arraguéater El nether No No Te hagas TP ¿Quién se va a hacer TP? Que ni se te cruce ¿Quién se va a hacer TP? ¿Tú estás loco? No puedo perder hasta aldeanos Me mato, eh Me mato Me gana la mierda Ah, por cierto Ya que estás acá Mira a aldeanos Este es el que va caminando ¿Qué pasa? Este es este Este Puedes mostrar Cómo ya va esto No, estas no son las coordenadas Ah, esto es para las lancians Sí Exacto Y con eso Vamos a conseguir un logro Y que no digan Que no estoy conquistando Los dos Toma ya Necesito dos de rest Necesito llevarme El pollo crudo Que haya por acá Necesito llevarme Estos dos brújulas Ahí está Ahí está Listo Voy para allá Vuelvo a las coordenadas Ahí está ¿Qué haces, macho? ¿Me acabas de...? No, no, nada Es la bala Ahí A ver Necesito entonces Ponerle la brújula Y las esmeraldas Que esto lo pongo acá Y esto lo pongo acá Tenemos el mapa del bosque Y tenemos el mapa del océano Esto me desacorda de estar chiflado, macho A ver Que le sale otro Que me vende más No me vende nada más Ya, no tenemos más Tengo los dos mapas ¿Me estás jodiendo? A ver, dámelos ¿Te dio algún logro? No, todavía no Bueno Entonces Mira, muestralos En siguientes capítulos Creo que tendremos que estar encantados A ver A ver, a ver, a ver Joder Sí, ¿qué? Vale ¿Tú ves? En Nether En este mapa Un punto Arriba a la derecha Vale, eso somos nosotros Somos nosotros Ahora tenemos que ir Caminando Exactamente Al punto contrario Madre mía Esto, chicos Me parece que lo haremos En siguientes capítulos Sí Vamos a despedir Vamos a despedir Vamos a despedir Vamos a despedir Con este comando Así que nada Acá en la puertica Vamos a despedir Chicos Esperando que Espera, espera, espera Sea con más tensión Esto era con un marco ¿No? Espera Sí, así era ¿Qué te parece? Carito Míreme Increíble, ¿no? Ah, tú no tienes el pack de té Donde hubiese que leer lag en Nether Que siempre que hace Eso se me pasa Vale, chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Será así Déjenos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio De Conquistadores de la bro Con Nether Y con la mouse Un besazo Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau Adiós